Toman las instalaciones de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz trabajadores debido a que piden la regularización de los pagos de Infonavit y del IMSS, entre otros, ya que empleados comentan que desde el 2008 se han visto afectados por el incumplimiento de esta dependencia. La manifestación es una manifestación pacífica en la cual nosotros estamos pidiendo y exigiendo la regularización de FOBIT, SAR, ISTE, vivienda, pensión, jubilación, que desde el 2008 no se han hecho los pagos para la tal regularización, en la cual nos ha acarreado muchos problemas, de ahí se deriva lo que son préstamos del IMSS, lo que es vivienda, la adquisición de vivienda, lo que son los compañeros que se van a jubilar, lo que son los del SAR. Mientras no se destrabe y se regularice esta situación, nosotros vamos a prevalecer siempre, siempre con estos detalles. Los inconformes pedían la presencia de funcionarios de gobierno de la capital del Estado. Realmente, como ya se convocó a la gente, la gente quiere un representante directamente de Jalapa, de que lo más pronto posible le dé una solución a esto, que ya muchos compañeros dijeron, ya basta de tantos engaños. La ropa, el buen trato hacia los trabajadores de otros jefes que de una u otra manera también han recibido malos tratos por parte de ellos y aquí estamos en pie de lucha. Asimismo, los sindicalizados manifestaron la carencia en uniformes y calzado. Para TBS Noticias, tvsureste.com.